Acá estaba apuntando Yo me acerqué a esa enamorada Y está súper celosa de que yo esté acá Regresé a mi casa y tuvieron que llamar a la ambulancia Conocí a un francés En un bar y luego me enteré que tenía enamorada Ahora sí comencemos Lo primero que hago obviamente es levantarme Esta vez Nikki vino a despertarme Y verla cuando me levanto es mi momento feliz del día Les juro que la amo Buenos días y bienvenidos a mi rutina de mañana Hoy día estoy con más energía de lo normal Porque sé que tengo que grabar Así que estoy como tratando de mentalizarme En soy una persona que siente energía Al momento que graba Soy una persona feliz, contenta Soy un imán del dinero No sé si han visto eso de las afirmaciones Pero supuestamente tienes que decirlas Como en la mañana para empezar bien tu día Y yo a veces cuando no me da flojera Me pongo a decir mis afirmaciones Busco un video en YouTube Y pongo como que afirmaciones positivas para la mañana Para sentirte motivada y feliz y contenta Entonces de vez en cuando por ahí digo mis afirmaciones Ya me verán ahí al frente de mi espejo Haciendo mi rutina de cuidado de piel Diciendo como que soy una persona productiva Soy una persona contenta Amo mi vida, me siento agradecida Y en verdad estoy como que súper cansada Muriéndome de sueño Pero ya bueno Siento que la cámara se está desenfocando Cada cinco segundos Así que van a tener que disculparme Si ven el video un poco desenfocado Me estoy muriendo de calor Para empezar Me estoy muriendo de calor Me puse esta navideña Esta pijama navideña Porque dije Tenemos que estar aquí metidos En el espíritu navideño Porque es rutina de mañana edición navideña Entonces acá estoy con mi pijama navideña Que para esto es manga larga Entonces me estoy muriendo de calor Pero todo sea para mantener la estética navideña No puedo moverme mucho porque la cámara se mueve Porque están en un trípode en mi cama Pero ya bueno Básicamente los voy a llevar conmigo en mi mañana Para enseñarles todo lo que hago Cuáles son mis hábitos Qué me gusta hacer para sentirme bien Y empezar bien mi día Así que vamos a empezar Acá No sé si pueden ver que mi mesa de noche Está un poco desorganizada para mi gusto Pero a ver Mis manos se sienten secas todas las mañanas Así que lo primero que hago es ponerme aquafor Que siempre lo dejo acá en mi mesa de noche Así que me voy a poner un poco de aquafor Antes de comenzar Para esto siento que estamos en un momento Súper como que íntimo Estamos acá echados en mi cama juntos Y yo normalmente grabo en mi escritorio Así que ahorita es como que Estamos teniendo una pijamada de besties Contentos todos aquí Bueno no pijamada Pero ustedes han hecho esas pijamadas Que luego al día siguiente se levantan Y empiezan a conversar de todo lo que pasó En la fiesta O lo que hicieron el día anterior Ya eso está pasando ahorita entre nosotros Ah y más tardecito Cuando me arregle Les voy a chismear algunas cosas que les quiero contar Les voy a contar las cosas que pasaron En la fiesta de Halloween Que por ahí tengo algunos chismes Así que acá para mis chismosos y chismosas El primer hábito saludable Obviamente no es chismear Lo primero que me gusta hacer en las mañanas Que a veces me da flojera A veces lo hago, a veces no Pero vamos a decir que lo vamos a hacer ahorita Porque esa es una mañana positiva y saludable Lo que me gusta hacer es agarrar mi cuaderno Que está ahí en rosado Y practicar gratitud Este es uno de los hábitos que yo sé Que me hace demasiado bien Pero que a veces lo dejo de lado Porque me da un poco de flojera Porque como les digo Yo a veces en las mañanas me levanto Con un sueño O sea siento que me tengo que parar Y tengo una mochila llena de piedras Así me siento Entonces a veces digo como que Ay ya fue Pero cuando sé que quiero empezar bien mi día La gratitud es uno de los hábitos Que más me ha ayudado Así que vamos a hacer eso hoy día Si es que ustedes están viendo esto Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche No importa Saquen un cuaderno Y pongámonos aquí a practicar No sé por qué están tomando mis manos Pongámonos aquí a practicar No, eso se ve raro Pongámonos aquí a practicar gratitud No llego Voy a tener que moverme Y siento que se va a caer la cámara Pero a ver, vamos a ver Le tengo que Uy No me vean Bueno, ahí yo no sé por qué tengo dos velas Pero voy a prender una Para que estemos más en el ambiente Como que Zen, meditación Ignoren mi pelo despeinado Así que ya Ese es mi cuaderno de gratitud Acá he estado apuntando Bueno, no sé Si van a poder ver ahí Pero siempre apunto acá Todas mis cosas De gratitud Así que Voy a prender la vela Esperemos que no incendie mi casa Tengo este encendedor demasiado lindo No sé si van a poder ver No sé si se va a enfocar Que es de cerezas Y yo le puse como que Estas piedritas Porque un día estaba aburrida Y dije Voy a decorar mi encendedor Porque no sé ¿Cuál prendemos? ¿Cuál prendemos? Yo creo que la de vainilla Voy a hacer ASMR Les voy a hacer ASMR Yo antes tenía un trauma Con los encendedores Siempre me ha dado Demasiado miedo el fuego Y no podía prender encendedores Hasta ahora me da un poco de nervios Pero ya con la práctica Prendiendo velas Pero ya le perdí el miedo Así que cada que prendo mis velas Igual tengo cuidado Porque sí me da un poquito de nervios Pero ya no como antes Y el truco está En que lo prendes Al revés Y así no te quemas Quemé un poco el vidrio Y se ha puesto negro Pero ya prendimos la vela Vamos a tener nuestro momento zen Mientras iba casi Como que súper nerviosa De no quemar nada Huele demasiado rico Yo soy una persona Que le encanta Yo soy una persona Yo soy una persona Que le encantan los olores dulces Para mí Todo lo que tenga que ver ¿Cuál es la palabra? Creo que se llama Gourmand Esa es la frase Que he escuchado mucho En TikTok Porque me encanta ver TikToks Donde recomiendan perfumes Y esas cosas Pero yo soy De las personas que les gusta Como que Los olores súper dulces Vainilla Caramelo Pistacho Como que Me hueles Y sientes que puedes morder mi brazo Y es como que estás muriendo Una galleta O un postre Algo así Así me gusta oler Así me gusta que huele a mi ambiente Todo lo que sea Olor así Comestible Me encanta Me encantan sus olores Así que esa vela Huele a vainilla Con como Leche Crema chantilly No sé Huele súper dulce Literalmente Huele Pensé que me iba a quemar la cara Literalmente huele a eso Vainilla Marshmallows Y leche Huele demasiado rico A todo eso Ni siquiera he dicho de dónde es Ni qué Se llama Vanilla Bean De Bath & Body Works Y ahora sí podemos empezar Mi momento de gratitud Así que vamos a empezar a escribir Ya lo voy a poner en cámara rápida Para que no tengan que verme A mí Minutos de minutos a escribir Y ahí ya terminé de escribir Mis cosas acá Y si es que ustedes a mí Quieren practicar eso Pero no saben cómo hacerlo Les voy a contar cómo lo hago yo Para que puedan hacerlo De una forma más fácil Esto de acá Yo lo saqué De un journal Que se llama No recuerdo Siempre me olvido el nombre Se lo dejo por la pantalla Por si lo quieren comprar Yo me lo iba a comprar Pero estaba un poco caro Y dije Siento que yo lo puedo hacer En mi casa Sin tener que gastar Me compro un cuaderno X Que también sea así Como que bonito Y lo escribo yo Así que eso es lo que hice Pero de repente En un futuro me lo compro Porque también El otro es muy bonito Así que ya bueno Básicamente pones Estoy agradecida por Y pones 1, 2, 3 Entonces tienes que escribir Tres cosas Por las cuales Te sientes agradecido Luego pones ¿Qué haría que hoy sea un gran día? Pones 1, 2, 3 Luego pones afirmación Y ahí es lo que les decía De las afirmaciones Como por ejemplo El universo siempre está de mi lado Soy una persona suertuda Soy una persona feliz Contenta Amo mi vida Siempre me pasan cosas buenas Todo está alineándose a mi favor Ese tipo de afirmaciones La pones Y yo les diría Que como que lo digan en voz alta Porque yo siento que eso hace Una gran diferencia Y luego Eso lo haces en la mañana Y si quieres practicar gratitud En la noche También puedes poner Tres cosas bonitas Que pasaron hoy Y ese momento también Es para que te des cuenta Que puedes tener un mal día Pero siempre hay como que Ciertas cosas pequeñas Que a veces lo tomamos por sentado Y que no nos tomamos el tiempo De verdaderamente apreciar Esas cosas que nos pasan Por ejemplo No sé Algo que yo paso por sentado Todos los días Pero que amo hacer Es bañarme con agua caliente Yo todos los días Cuando me baño No pienso como que Wow Que agradecida me siento De tener agua caliente Porque es algo que me relaja mucho Y me encanta Y lo tomo por sentado Entonces En la noche Cuando yo puedo practicar esto Y escribir como que En verdad Si me siento demasiado agradecida De poder bañarme con agua caliente Tener un momento Donde lo puedo relajar Y simplemente como que Dejar ir el día Me parece Un momento bonito Entonces acá tienes el momento Para poder apreciar Esas cosas pequeñas Durante el día Que a veces pasamos por sentado Y luego pones ¿Cómo puedo hacer Que mañana sea aún mejor? Y bueno Ahí básicamente puedes escribir Todo lo que te gustaría Mejorar Al día siguiente Por ejemplo Las cosas que tal vez No te salieron muy bien hoy día Mañana las puedes mejorar En el sentido de que Por ejemplo Si es que No sé Le hablaste mal a alguien Porque estabas estresada Y estabas de mal humor Y como que reaccionaste mal Y luego te arrepientes de eso Puedes escribir como que Mañana me gustaría Tener más paciencia Tener más cuidado Al momento de reaccionar Cuando no sé Estoy de mal humor Etcétera Así que me parece perfecto Para empezar a Practicar gratitud Y simplemente Apreciar las cosas pequeñas En nuestro día a día Pero ya Ahora me voy a levantar Voy a ir a desayunar Que ya me estoy muriendo de hambre Obviamente tengo que Ordenar mi cama primero Porque no puedo empezar Bien mi vida Si es que mi ambiente Está desordenado O sea ya saben por qué Los que me conocen Saben que yo soy Loquita organización Y bueno Luego que terminé de hacer eso Me puse a ordenar mi cama Porque como ya les dije Yo necesito ordenar mi cama Porque simplemente No voy a funcionar Si es que mi cama Está desordenada Abrí las cortinas Para que entre luz Y luego me fui a hacer Mi rutina de cuidado de piel Ahí les grabé Los productos que uso Versión ASMR Después me cambié Para hacer ejercicio Y si es que quieren Hacer ejercicio conmigo Les voy a dejar Mis rutinas por la pantalla Hay un montón de rutinas Para trabajar Diferentes partes del cuerpo Así que ahí se los dejo Por si les interesa Voy a maquillarme Tengo todo mi maquillaje Acá tirado Porque Maffi tiene mi neceser Entonces he tenido que Traer mi maquillaje Y tirarlo acá Yo siento que cuando No me alisto No tengo un excelente día Tengo un buen día Pero no un excelente día Entonces me voy a alistar Para tener un día excelente Cuando me alisto Me siento más lista Para conquistar mi día Para hacer mis cosas Me siento mejor Igual no es algo Que haga todos los días En realidad Si no voy a salir No me maquillo Pero estoy grabando Entonces yo digo como que Mejor alistarme ¿Saben? Me puse ese polo random Que me compré Hace varios meses Y que nunca lo he usado Porque luego me di cuenta Que parece mucho Un polo de hombre Pero ya Vamos a empezar Voy a hacer un maquillaje Súper simple Porque como les digo Creo que no voy a salir Simplemente acá Para alistarnos Y chismear un ratito Porque yo al inicio del video No sé si les dije Pero creo que sí Les prometí que les iba A chismear Sobre algunas cosas Así que vamos a empezar A chismear Siempre me encanta hacer Esas cosas Porque es como que ASMR Pero ya Bueno les voy a ir contando Qué fue lo que pasó En la fiesta de Halloween Yo les hice un vlog De la fiesta de Halloween Pero no les conté mucho De lo que pasó Porque luego Solamente grabé ahí Pero bueno Básicamente Yo tenía dos disfraces Planeados en mi cabeza Y uno de ellos Era un poco complicado Usarlo en la fiesta Porque nosotros No íbamos a hacer como Bueno Los que no vieron el vlog Nosotros no hicimos una reunión Fuimos a una discoteca Y en las discotecas Como hay bastante gente Y normalmente la gente No respeta mucho El espacio de los demás En las discotecas Porque es así Si estás yendo a una discoteca Sabes que Si vas a estar ahí Con toda la gente Te van a empujar Y cosas así Entonces Yo dije como que El disfraz que yo me quiero poner No lo voy a poder usar ahí Porque fijo Se me va a caer algo O voy a estar como que Incómoda Tratando de que no Se me caiga el disfraz Básicamente Los que me siguen en Instagram Ya saben de qué disfraz estoy hablando Yo me quise disfrazar De bruja Pero no fue porque era Mi disfraz Es porque era de mi hermana Siento que no puedo Hacer mi maquillaje Mientras les hablo Porque me confundo Siento que no me puedo concentrar Pero bueno Ese disfraz era de mi hermana Ella se quería disfrazar De uno de sus personajes De un juego Que se llama Valorant Entonces yo dije Pucha Maffi tiene su disfraz Y en realidad no pensé A disfrazarme Porque yo No soy mucho de Celebrar Halloween Nunca me he disfrazado O sea cuando era chivola Sí Pero luego Cuando he crecido Como que No soy de disfrazarme mucho Me disfrazé un año En el 2021 creo Luego en el 2022 No me disfrazé Simplemente fui a una fiesta De Halloween con mis amigos Me puse un vestido rosado Que quería usar Y cuando me preguntaban Como que ¿De qué se disfrazada? Yo decía Adivina Y lo primero que decían O sea la primera opción Que me decían Yo decía Adivinaste Pero en realidad No estaba disfrazada de nada Era simplemente Un vestido rosado Lo que más me dijeron Era fácil Barbie Y yo como que Barbie Es Barbie Cuando en realidad No tenía nada más que Un vestido rosado Porque no sé Siempre me he dado flojera Y he dicho como que Pucha Comprarme algo Para usarlo solamente Una vez Y luego ya fue Me parecía Un poco un desperdicio Pero luego dije No Tengo que celebrar Halloween Así como me encanta la Navidad Tengo que empezar A agarrarle el gusto A Halloween Y hablando de Halloween Estoy tomando mi agua En este vaso de Starbucks Que es este Inspirado en Halloween Bueno en el Día de los Muertos Así que me parece súper chévere Y yo lo sigo usando A pesar de que ya es Como que casi Diciembre No me interesa En realidad cuando estén viendo esto Debe ser Diciembre Yo estoy prefilmando mis videos A todo esto Me encanta este vaso Me hace sentir como que Que estoy tomando café Pero en realidad es agua Porque el café a mí Me da un poco de ansiedad Ya me lo dije Que les estaba contando Ah ya Así como me gusta la Navidad Yo quería que empiece A gustarme Halloween También para tener Como que No sé Ese tipo de emoción Que sientes Cuando son fechas especiales Quería sentirlo más seguido Entonces dije Bueno ya me voy a emocionar Por Halloween también Así que voy a planear Un disfraz Que no sé qué Luego me dio flojera Y cuando vi que Maffi Había comprado su disfraz Dije bueno Puedo usar ese disfraz Para tomarme una foto Para Instagram Y ese sería mi disfraz Entonces eso fue lo que hice Yo compré Un vestido negro De encaje que quería Me moría por usar Y lo compré Específicamente para Halloween Pero obviamente Es un disfraz negro Entonces lo voy a poder usar El resto del año No solamente en Halloween Obviamente el sombrero de bruja Y los guantes Y esas cosas Solo se puede usar en Halloween Al menos de que Haya una fiesta de disfraz Es random en lo que sigue Del año Pero ya no creo Entonces el vestido Que me compré Dije bueno Esto está como que Justificado Porque lo puedo usar En cualquier momento Y no hacer como que Un desperdicio de plata Igual comprarte Un disfraz de Halloween No es un desperdicio de plata Porque es una ocasión especial Y la gente Se quiere divertir Y los disfraces Son chéveres También he estado viendo Los disfraces Que se pusieron las celebridades El de Kendall Jenner Me pareció súper chévere Así que bueno Bueno la cosa es que usé Ese disfraz Y luego dije ya bueno ¿Qué voy a usar para la fiesta de Halloween? Porque no voy a ir con ese disfraz Porque no es mío Y me iba a comprar Las mismas cosas que se compró Mafia en el mismo lugar Pero le dije por las puras Porque en realidad Sé que no lo voy a poder usar En la fiesta Y bueno Uno de mis amigos Que se llama Javicho Que ya probablemente Ustedes lo conozcan Si es que han visto mis vlogs O si es que han visto Mis historias en Instagram No me está gustando Cómo está quedando esto Porque soy distraída Pero ya bueno Ese ¿What? Pero ya bueno Javicho nos escribió A mí y a un amigo más Que se llama Daniel Pero le decimos tanque Es una larga historia En realidad no es tan larga Pero me da flajar a contarlo Ya bueno Le decimos tanque a Daniel Y tenemos un grupo En Whatsapp Los tres Porque los tres vivimos Súper cerca O sea literalmente Javicho puede venir a mi casa Caminando y se demora un minuto Y tanque también puede venir A mi casa caminando Pero se demora como que Cinco o diez minutos Así que estamos cerquita La cosa es que Nosotros tres Siempre nos juntamos en mi casa A chismear A comer A cocinar Yo nunca cocino Ellos cocinan Pero yo como Entonces como que Tenemos un grupo ahí De los tres Porque nos juntamos a cada rato Y Javicho nos mandó Un link de un TikTok Y nos dijo Como que ya Tenemos que disfrazarnos de esto Y era perfecto Porque era un disfraz Para tres personas Era súper fácil de hacer Y era gracioso Entonces dijimos como que Ya hay que disfrazarnos de eso Entonces Nos disfrazamos De los ratones ciegos de Shrek Javicho en realidad Hizo casi todo Él hizo los bastones Compró los tubos El masking tape Y todas esas cosas Para hacer el bastón Él lo hizo Y luego fuimos a unas galerías A comprar las orejas de ratón Y solamente encontramos Orejas de Mickey Mouse Que tenían como que El sombrerito de Mickey Mouse El azul con estrellitas Lo cortamos Y le pusimos como que Cinta negra Para que no se vea La parte donde habíamos cortado Nuestro disfraz fue todo Como que DIY Me hizo acordar De los momentos antiguos De YouTube Donde los DIYs Estaban súper de moda Yo he hecho un montón De DIYs en mi canal Y en el canal que tenía Con mi mejor amiga Así que por ahí Los pueden encontrar Nos disfrazamos de eso Por ahí les pongo Algunas fotos O unos videos Porque no sé si han visto El vlog de Halloween Pero si quieren ver Más detalle de todo lo que pasó Lo pueden ver en ese vlog A mí me encantó Cómo quedó Yo igual usé El mismo vestido Que había usado Para mi disfraz De bruja Porque me había comprado Ese vestido Y yo moría Por usar ese vestido Así que dije No me interesa Porque ellos me dijeron Sí, hay que ir con jean Y un polo blanco Y yo dije Ustedes vayan con jean Y polo blanco Es Halloween Yo me quiero poner un vestido Porque es Halloween Y me quiero vestir así Porque el quote De Mean Girls Que Halloween Es la única noche Que una chica se puede vestir No voy a decir la palabra Para que no me quiten La monetización del video Pero ustedes saben Entonces yo dije No, yo quiero ir con mi vestido De encaje transparente Quiero usar un bikini abajo Y quiero salir así Pero luego cuando me tomé Yo me tomé las fotos así Para Instagram Pero luego cuando me vi Dije No puedo salir así A la discoteca Porque creo que voy a estar incómoda Si hubiéramos sacado box Yo hubiera ido así En mi bikini Y mi vestido de encaje Porque no me interesa Igual tú usas bikini Cuando vas a la playa Y la gente te ve literalmente bikini Así que yo dije Si me pongo el vestido encima Como que se ve más caleta Porque no pensaba salir en bikini En la noche Porque hace frío Si hubiéramos ido en box Lo hubiera hecho Cuando vas a una discoteca Tienes la opción de estar En la zona general O en boxes Y los boxes Es como que tú entras Y nadie puede entrar a tu box Tienes todo el espacio Bueno, no todo el espacio del mundo Pero tienes el espacio de tu box Para estar con tus amigos Y nadie se pega Nadie te toca No pasa nada O estás en la parte general Que estás con toda la gente Ahí metida en la fiesta Nosotros íbamos a sacar box Pero luego nos dimos cuenta Que estaba muy caro Y dijimos como que ¿Sabes qué? Mejor vamos a la parte general Igual nos vamos a divertir Entonces cuando ya habíamos dicho No vamos a sacar box Yo dije No voy a ir con este vestido Porque me da miedo Ser tan pegada a la gente Mejor Igual me puse mi vestido Pero me lo puse con una pantaloneta Para sentirme como que Un poco más segura Igual la pasamos súper bien En la parte general Había momentos donde sí La gente se te pegaba mucho Pero es general Eso es lo que va a pasar Fue súper divertido Y bueno Acá entra el chisme chisme Y yo no sé Miren No voy a decir nombres No sé si mi amigo Se va a molestar No voy a decir nombres Para que nadie salga quemado acá Pero igual voy a contar Igual ni siquiera creo Que mi amigo Vaya a ver el video Pero bueno La cosa es que Estábamos bailando Y de la nada yo vi Que un chico Que estaba como que cerca a nosotros Tenía nuestro mismo disfraz De los ratones ciegos Porque es un disfraz Que se ha hecho medio viral Entonces le digo como que Oye Tienen nuestro mismo disfraz El chico se emocionó demasiado Como que abrazó a mi amigo Y estaban ahí bailando juntos Y luego Uno de mis amigos No voy a decir quién Se acercó al grupo De esos chicos que estaban ahí Para eso nosotros teníamos una mesa Pero ellos estaban bailando Como que de costado Sin mesa Sin nada Como que viviéndola Uno de esos chicos Que tenía el mismo disfraz Jaló a mi amigo Lo metió al círculo Donde estaban bailando ellos Chicos y chicas Y una de las chicas Jaló a mi amigo Y le metió cara Y lo estaba besando Y mi amigo estaba con cara de Pero o sea Él también la besó Pero sí se notaba Que él no estaba No quería estar ahí Yo me acerqué Como para tratar de traerlo A mi amigo Y los chicos que estaban Como que alrededor de mi amigo Me hacían como que No, no Deja que baile con mi amiga Que se está divirtiendo Déjalo, déjalo Y yo como que le dije No, pero que venga Intenté sacarlo de ahí Mi otro amigo también Obviamente mi amigo Que estaba en el círculo Estaba como que igual bailando Viviéndola así Pero sí tenía cara de como que Oigan, sáquenme de acá En un toque, ¿no? Entonces yo intenté ayudarlo No crean que me quedé Con los brazos cruzados Intenté ayudarlo Pero mi amigo estaba borrachísimo O sea, no había forma De que él como que Estaba bien borrachico Y cuando él se pone borracho Se pone terco Entonces cuando yo le decía Ven, ven Él igual no venía O sea, no es que lo estaban agarrando Ahí para que no se vaya Él no venía Y luego cuando mi amigo Se me acerca Me dice como que Todos han pensado Que tú eres mi flaca O sea, que tú eres mi enamorada Porque como quería sacarme de ahí Y estabas viendo a cada rato Todos pensaban como que Ah, es mi enamorada Y está súper celosa De que yo esté acá Y yo le digo como que Solamente te estaba viendo con cara De sácame de acá Y me estaba acercando a ti Para ayudarte Y él me decía Sí, ya sé Pero es que Bueno, pues Y luego cuando ya se le había pasado El alcohol Nos empieza a decir Pucha, ¿por qué no me sacaron de ahí? ¿Qué no sé qué? Y yo estaba tratando de sacarte Pero tú no querías igual Nosotros los chicos que estaban ahí Como que tampoco querían Que tú te vayas Y ese quedó como que Ya bueno, ni modo Ya pasó Igual me he divertido Pero bueno, pasó eso Yo me quedé todo el tiempo Con mis amigos Así que no crean No crean Y ahorita estoy en mi época Cero hombres Que en realidad creo que Me he quedado traumada, chicos Para ser honesta Creo que me he quedado traumada De eso ya hablaremos En otro video Porque en verdad Ya estoy terminando de maquillarme Y quería contarles también Chismearles sobre eso Sobre mi vida amorosa Pero se está acabando el tiempo Se está acabando el tiempo Así que si quieren Que les cuente más de esto Porque en serio Yo me he quedado traumada Con las cosas que me han pasado Y ya no quiero hablar Con ningún hombre Por el momento En verdad ya O sea, si me hablan Me da miedo Así que si quieren Que les cuente sobre eso Coméntenme Coméntenme un emoji Acá se los voy a dejar Y díganme Como que queremos Que nos cuentes El chisme completo Y ya yo les cuento Porque creo que es Un poco interesante Así que denle like al video Comenten Suscríbanse Compartan Si es que Quieren que les cuente Bueno, nos quedamos En esa fiesta Como hasta las 6 de la mañana O sea, yo llegué a mi casa Y ya había amanecido O sea, ya era el momento De desayunar básicamente Pero obviamente Yo me fui a dormir Porque yo me levanto Súper tarde Entonces imagínense Si me voy a dormir A las 6 de la mañana Al día siguiente Creo que me levanté A las 3 de la tarde Pero estaba demasiado cansada Y yo hace tiempo No tomaba Porque había dicho Que ya no quería tomar más Porque el alcohol En verdad El alcohol hace daño Tiene demasiados efectos negativos Igual es divertido Tomar de vez en cuando Pero yo ya estaba Como que pasándome de la raya Y había estado tomando mucho Como que Los fines de semana Entonces dije Como que ya Basta de eso Y me di un descanso Como de meses De ya no tomar más Igual tomaba Poquito Así de vez en cuando Pero no como antes Y luego en Halloween Dije bueno Pues es Halloween Me puse a tomar Igual Me controlé No crean Porque yo han habido Otras veces Entonces no me he controlado Y luego llego a mi casa Y todo mal Al día siguiente Me levanto como que Sintiéndome horrible Así feo Pero esa vez no Tomé con calma Precaución Me levanté Un poco cansada Tranquila Pero sin resaca Un poco de resaca emocional Pero solo eso Bueno ya Yo terminé de maquillarme Así que me voy a cambiar Con un outfit más decente Porque en verdad ¿Qué es esto? Y ya les enseño mi outfit Y cuéntanme si quieren Que haga No sé Una lista de conmigo Cuentándole más chismes O simplemente story times Tengo una idea Para hacer algo De story times No lo voy a decir Para que sea medio sorpresa Pero voy a hacer una sección Nueva en el canal Donde mezcle dos tipos de videos Que yo sé que a ustedes les gusta Y ahí voy a meter Como que mis story times Así que ya veremos Voy a cambiarme Y les enseño mi outfit Ah me faltó ponerme rímel Y ahora sí Ya está listo mi maquillaje Ya me puse rímel No sé que nada se nota en la cámara Pero siento que mis pestañas Han crecido un montón Igual cuéntenme Si quieren escuchar Más story times Porque tengo uno Que una vez Salí de fiesta Regresé a mi casa Y tuvieron que llamar A la ambulancia Así que Lo dejaré en suspenso Si es que quieren Escuchar ese story time O la vez Que conocí A un francés En un bar Y luego me enteré Que tenía enamorada Cosas que pasan Pasas que cosan Cuéntenme si quieren Escuchar esas cosas Y ya les contaré En otro video Pero ya bueno Voy a cambiarme Y tengo que grabar Algunas cosas Y editar algunas cosas Así que Tengo que arreglar mi maquillaje También que me está Estresando dejar Todo acá tirado Vamos a hacer El outfit del día Con la Nikita ahí Que se ha puesto Al frente de la cámara Porque ella quiere ser La estrella Bueno ya Este es mi outfit Súper fashionista Del día de hoy Como me va a quedar En mi casa Dije algo cómodo Algo simple Me he puesto Esta sudadera enorme Que es de Paxan Si no me equivoco Estos shorts Que en realidad Son shorts de deporte Pero es que son cómodos Y me gusta la combinación De celeste con rosado Así que Este es el outfit Que tenemos hoy Pero ya bueno Este es mi outfit Y ahora tengo que Empezar mi día Así que voy a ir a editar Y de ahí tengo que grabar Algunas cosas Para Instagram Y para TikTok Y para YouTube Así que tengo un día De grabación Edición todo el día Vamos a ser productivos Todos juntos Y ahí me quedé Editando y planeando Mil cosas que me faltaban Porque noviembre y diciembre Han sido meses Bastante cargados para mí Así que bueno Eso es todo por el video de hoy Mil gracias por ver Espero que les haya gustado Y ya nos vemos En el próximo video Los quiero mucho Y a cuando suba esto Creo que ya Al día siguiente Va a ser noche buena Así que espero que pasen Una navidad hermosa Y que tengan un lindo año nuevo Les mando un abrazo enorme Mil gracias de verdad Por haber estado este año conmigo Apoyándome siempre Los quiero muchísimo Y ya nos vemos El próximo año entonces Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.